Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Rise of the Argonaut Este juego que me tiene bastante enganchado la historia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a... nos habíamos quedado que teníamos que hablar otra vez con el chico que nos había intentado robar amablemente, ¿no? Que nos había pedido a ver si nos podía robar, ¿no? Que se llamaba Bolo Y tenemos que volverle a hablar y hablarle sobre... ¿Os acordáis de la mujer del comerciante que perdía mucho dinero y que estuvo en deuda en la arena? Pues con ese, ¿vale? Escucha, Jasón Vendo pescado, vendo pescado, vendo pescado fresco Muy bien hecho, sí Andaban libres por el océano y ahora están en el muelle, aquí en mi plena Ya está, ya está No te metas en líos, Bolo Ey, pero a ver, se supone que es que... Esta canción me da hambre Besugo y salmón, lenguado y boquerón, y de atún tengo un montón Tenía un bonito cangrejo, pero me tomo el muy pellejo Y al mar lo tiré del pescuezo Vendo pescado, vendo pescado, vendo pescado fresco Nadaban libres por el océano Aguantame una canción más y si no hace algo... Es que a lo mejor la misión es que tengo que hablar yo con los otros Una más, aguanto una más, si no, ya está Que tiene canciones, eh, para dar y regalar Vendo pescado, vendo pescado, vendo pescado fresco Nadaban libres por el océano Y ahora están en el muelle, aquí en mi cenas No te metas en líos, Bolo Tío, vamos a ver, entonces La misión, ¿de qué trata, tío? Porque dice... Ah, vale, teníamos que buscar al con Teníamos que buscar al con, vale, perfecto El joven Bolo es uno de los muchachos huérfanos adoptados por el delincuente Kufu Animale a hablar con Piteas que se está... Que están dispuestos a hacerse a cargo de él, vale Es que yo creo que... Ya está, ¿no? Es que el Kufu estaba aquí atrás, ¿no? Kufu es este Disculpa, honorable rey Kufu no tiene nada que ofrecer Me lo creo Entonces, vamos a dejarlo Vamos a dejar esas misiones un poco más aparte Y vamos a... Vamos a intentar buscar al halcón Que es el que yo creo que nos tiene que... El que nos debe de ayudar, ¿no? Con el tema de entrar... De... Bueno, que sí Entrar allí... Uy, tío, los niños estos correteando por aquí Entrar en lo de los muelles y demás Para saber... Que si han entrado los... Lengua negra por aquí Vamos a empezar desde aquí abajo Vamos a empezar desde aquí abajo Salve, salve Esto yo creo que poco van a tener para ver Mira, ahora... Antes me... Antes... Antes me querían pegado ¿Os acordabais que cuando yo había descargado? Es decir, había descargado yo Me había descargado yo automáticamente a mí, ¿no? Eh... Había entrado aquí en los muelles Todo el mundo era bastante... Más agresivillo, ¿no? Recultado a ver Ten en tu mirada de gladiador Desde que desembarcaste Pues nada Entonces nos vamos a ir aquí arriba Yo la doy gratis Y todas las tiendas Todas las tiendas Les tendremos que preguntar Acerca de... Del halcón ¿Vale? Los niños estos no sabrán nada, ¿no? Este no Este no Por aquí no hay nada Este tipejo El único que está por aquí Que no se puede hablar con él La mujer Tampoco Las dos mujeres estas Nada A la izquierda estaba Bolo Aquí a la derecha Están estos hombres jugando A ver Perdona, amigo Pero tengo una moneda en juego Vale Conozco a Ernest Y es más probable Encontrarlo en el mercado Que en este templo Vale Entonces por aquí nada Continuamos Estas dos personas Nada Se supone Esta sí Esta sí es la zona comercial ¿No? No, no Esta es la zona más Sí, sí, sí Poro No te cansas de reclamar Lo que no es tuyo Te he pagado lo que te debía Y no verás Ni una moneda más Estafador Les contaré a todos El tipo de negocio Que llevas Ese jarrón era mío Y si se lo vendiste a otro Me corresponde la ganancia Disculpad ¿Podríais decirme Dónde encontrar al halcón? ¿El halcón? No Pero conozco a uno Igual de rastrero Se llama Egístrato Déjalo ya Déjalo ya Poro Tú eres quien Quiere timarme Vale Se supone Es decir No sé si Esa palabra Lo de Egístrato ¿Se está refiriendo De esta persona? No 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 Bueno Vamos a decir Por qué discuten ¿Vale? Porque con los dioses Nos vamos a ir Vamos a ver De lo que discuten ¿Qué sucede? Un caso de fraude Cualquier persona honrada Estaría de acuerdo Hace una semana Le pagué a este charlatán Un jarrón Que llegaría En una nave La nave Llegó Zarpó Y yo Sin jarrón Y él viene Y me dice Que el jarrón No llegó a puerto Y no llegó No el jarrón Que acordamos Que te vendería Hablamos de un jarrón De nosos Pero en ese envío Solo había Un jarrón ateniense Firmaron un contrato Eso es la antigua En esta época Nada más que con la palabra Se bastaba ¿Sabes? Así que los contratos No se firmaban Pero vamos a preguntarle Si hay un asunto Que es un asunto Del gremio Para eso pagáis al gremio ¿No? Para que resuelva Este tipo de disputas Eso es Y como Poro No atiende a razones He presentado Una queja Y yo Y yo La justicia Gistrato Darás con tus huesos En la arena Antes de lo que esperas Ah ¿Y por qué seguís discutiendo? Esperad a que el gremio Se pronuncie Eso te gustaría ¿No? ¿Egistrato? Pero no te dejaré descansar Hasta conseguir lo que es mío Grita lo que te plazca Poro Eso no cambia nada Vale Entonces Este se supone que es Egistrato Que ha dicho que es Así es como funciona Si la tanga no te conviene Cambias los términos Sabes tan bien Como yo Lo que acordamos Tú eres quien reclama Lo ajeno Vale Entonces por aquí No voy a poder yo sacar nada ¿No? A ver Una última vez ¿Cómo funciona? Nada 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 ¿Sabes? Nada 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 ¿Cómo funciona? Ya, ya, ya Méntelo Méntelo Vamos a ver Estos dos Tienen algo que decirme Este Este anciano Con esta villa joven Esto es por aquí Nada por aquí Por aquí no hay Nada interesante Hoy tío Por favor Quitaros del medio Tío Este Es un guerrero Este hombre Que está por aquí Despistado No quiere hablar Conmigo Este Mercader Bien hallado Dicen que viajas En una nave Como un palacio Si Necesitarás Provisiones Para la vuelta a casa El capitán Argos Se ocupa de eso Pues espero Verle pronto Busco Al halcón Puede que sepa Algo Si Me Compraras Provisiones Me Refrescarías La memoria Pues venga Vamos a decir ¿Por qué no? Cuando necesitemos Provisiones Mandaré A mi tripulación Excelente Debes Debes Buscar A la Mercader Gibia Su puesto Está al Noroeste Su hijo Origen Es un Jugador Empedernido Le debe Una fortuna Al halcón El sabrá Donde encontrarlo Bueno es saberlo Agradecido Vale Entonces No habrá aparecido Algo ya en el mapa Digo yo ¿No? Bueno Si Aquí está Habla con Gibia Vale Y después Creo que Eso no habrá puesto Al cabataz El bolo Y con Lisías Los mercaderes Eso está más Arriba todavía Vale Está enfrascado En una disputa Contractual Habla con Lisías Árbitro del gremio Ah no Esto no es Del otro Vale vale Bueno Igualmente Igualmente Si tuviéramos Que subir Para arriba Iría hacia arriba Vale Pero por ahora Nos vamos a hacer La misión principal Que se supone Que está por aquí Tío Que 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 Hippie 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 Hippia Bienvenido Buscas algo En concreto A ti ¿Eres Hippia La madre De Origen No No me digas Que vienes A cobrar Sus deudas O Acaso Eres Uno De Sus Supuestos Amigos ¿Por qué No dejas En paz A mi Hijo Por culpa De Bellacos Como Tú Tiene Problemas Con El Halcón No me He Entendido No Conozco A Origen Solo Deseo Hablar Con El Halcón Lo Lamento Es Que Mi Hijo Está Muy Cambiado Hemos Pasado Una Mala Racha Se Juntó Con El Halcón Le Pedía Dinero Apostaba Y Volvía A pedir Prestado Lamento Oír Eso A lo Hecho Pecho Lo Importante Es Que Origen Ha Pasado Página Ahora Está En El Templo De Hermes Haciendo Una Ofrenda Con La Última De Nuestras Monedas Tendrías Que Haber Visto La Cara Que Puso Cuando Le Di El Dinero Que Devoto Y Honrado Es Mucho Mucho Me temo Que Este Hombre Está Jugando Está En El Templo De Hermes Que Está Vale Ya Sabemos Dónde Está ¿Verdad Que Si? Si Antes No Hemos Cruzado Con Él Antes No Hemos Cruzado Con Él Madre Mía Por Mucho Me temo Que No Estaba Rezando Eso es Muchachos La moneda De origen Es legal Y acepto Opuestas Origen El hijo De Ipien ¿Quién Pregunta? Me llamo Hasson He hablado Con tu madre Me alegro Por ti Yo también He hablado Con ella Vienes A jugar O hablar De mi Familia Yo también He hablado Con ella Intimidarlo Preguntar Por el Halcón Engañarle Para que Hable Engañarle Para que Hable Vamos a Preguntar Por el Halcón Origen Habla Le voy a Le voy a decir Insensato Porque se está Poniendo muy Gilipollas ¿No? Vas a decirme Lo que quiero Saber La única Incógnita Es cuánta Persuasión Tendré que Ejercer Para conseguirlo Vale Vale ¿Sabes qué? Nos lo jugaremos Un juego De ingenio Si ganas Te diré lo que Quieres saber ¿Y si pierdo? No te lo diré Oh Y le dirás A mi querida Madre Que me viste Haciendo una ofrenda Puedo fiarme De él ¿A qué jugamos? Puedo fiarme De él Como sé Que cumplirás Tu palabra Vivo De la fortuna De Hermes Según yo lo veo Él te ha enviado Para determinar Mi destino Gane o pierda Cumpliré Lo haremos así Yo elijo El juego Y tú decides Quién sale Así será justo Venga Vamos a Vamos a jugar Elígelo pues Origen El juego es sencillo Y tan viejo Como el mundo Se llama Once Nos turnaremos Para jugar un número Entre uno y cuatro Cada vez que saquemos Un número Se añadirá al total Quien consiga Once justos Gana Si sacas Más de once Pierdes Sencillo ¿No? Dime ¿Juegas primero? O segundo Vamos a dejar que él empiece Jugaré segundo Tú primero Origen Pues veamos Quien tiene más ingenio Para empezar Juego dos Eso hace un total de dos Te toca Venga vamos a jugar Tres Juego tres Y tenemos cinco Juego uno Con esto van seis Te toca Seis Seis Siete Ocho Venga vamos Ocho Ocho Nueve Diez Once Uy 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 Que ya no me acuerdo De lo que ha dicho Ah vale Con esto van seis Te toca Entonces si yo digo Ahora Siete Serían Joder Creo que ha ganado Creo que ha ganado Creo que ha ganado Creo que ha ganado Porque si yo voy a decir Por ejemplo El número más Si es seis Cuatro Son Claro Ha ganado Ha ganado Ha ganado Juego uno Y el juego cuatro El juego cuatro Y gano Vale 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 No te martirices Pocos hombres en Grecia Pueden igualar el ingenio de origen No 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 Es que no entendía el juego eh Me muero de ganas De que le digas a mi madre Lo bueno que soy Te voy a partir Ya lo hemos discutido Doblo nada Venga doblo nada Eso es lo que quieres ¿No? ¿Y qué saco yo? Si ganas Pagaré tus deudas Con el halcón Hablamos de una suma importante La pagaré ¿A qué esperamos? A jugar Venga Vamos a jugar Segundo Jugaré segundo Tú primero Origen Pues veamos Quien tiene más ingenio Para empezar Juego dos Eso hace un total de dos Te toca Después Si yo Si once es el tope Once Son Siete 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 Hacen dos Cuatro Son seis Si yo le digo Que son dos Si yo le pongo Cuatro Son seis Y si él A la siguiente Me tiene que decir Un número por encima De 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 seis Entonces en el siguiente turno Yo lo igualo ¿Vale? Entonces cuatro Juego cuatro Y el total es seis Vale, ya está Juego uno Con esto hacen siete Te toca Vale Y entonces yo ahora ya Juego cuatro Y he ganado Juego cuatro Y hacen once Ocho, nueve, diez Once De lujo Por tu aspecto creía Que sería una victoria cómoda Lo que me debes El halcón opera en los suburbios Ahí tiene un puesto de telas Es egipcio Y se hace llamar Ufú Pero sed discretos Si le insinuáis que yo os lo dije Estoy muerto No diremos nada Has hecho bien Apuestas peores he hecho Creo Ahora dejadme tranquilo ¿Vale? Vale Le hemos pegado una paliza ¿Vale? Ahora Kufú Que es el ladrón Este hijo de puta Entonces este es el halcón Rey forastero honra de nuevo a Kufú Yo diría que Honro al halcón Ya conoces mi secreto ¿Te lo dijo Origen? No No le culpes Origen no corre peligro Su deuda queda zanjada Me complace que te enviara Creo que podemos ayudarnos Pero antes ¿Qué puede hacer el halcón por ti? Hay lingua negra en mis cenas ¿Has oído algo? Rumores Cuchicheos de la calle Sus fuentes Nos vamos a poner un poquito Así O rumores ¿De dónde sacas la información? Kufú conoce a unos niños Te sorprendería lo fácil que es para un muchacho Escuchar a hurtadillos a gentes importantes Y más cosas El honorable Patroclo habla en privado con Jonios Me pregunto sobre qué Esos mercenarios luchan en la arena ¿Qué tiene eso de raro? Dicen que Patroclo le ha ofrecido un contrato a un campeón Jonio llamado Docón Los señores de la guerra de Jonia custodian celosamente a sus campeones que no abandonan su patria Y lo más extraño es que solo un hombre se presenta al torneo ¿Quién crees que es? Él El campeón Jonio Exacto Docón no tiene rival Ni siquiera Aquiles ha querido luchar Es increíble que un solo campeón, por Jonio que sea, espante a todos los luchadores Incluido a Aquiles Te sugiero que se lo preguntes a Patroclo Bueno, te he dado algo provechoso, ¿no es cierto? Ahora deseo algo a cambio Me parece bien ¿Qué quieres? Me importa un bledo que el Jonio gane o pierda El negocio sigue Pero si solo hay un luchador Nos quedamos sin torneo Sin torneo no hay apuestas Y sin apuestas Kufu se queda sin negocio Podrías convencer a Aquiles de que participe Él te respeta ¿Para qué? ¿Para que saque esta jada con las apuestas? Piénsalo Si Aquiles gana Micenas aceptará el gobierno de un compatriota Pero si gana Dokkon Habrá una guerra civil No es tan descabellado lo que dice Hasson Ya verá De acuerdo Hablaremos con Patroclo Pero hay algo que no encaja Quedo agradecido Pequeños espías de Kufu trabajar bien Si Kufu saber más Pequeño espía acudirá a ti Hostia El bolo quizá Venga vamos a ver el mapa Vamos a ver a donde nos tenemos que ir A ver porque será para hablar con Con Ah no pero es Interroga Interroga a Patroclo Vale Y Interroga al capataz Que no Háblale A bolo de Pitea Que es lo que he intentado Pero nada Y luego Habla con Lysias Que es el del mercader Que ese va a ser el primer objetivo Pero simplemente porque nos pilla de camino Vale Entonces vamos a continuar Vamos a continuar Ahí están los jugadores Ahí están los jugadores Psicópatas Iba a decir Ludópatas Asquerosas Ahí es donde empezó la ludopatía Vamos a ver Ahora vamos a hablar con Lo del gremio El gremio de comerciantes Lysias Que si mal no recuerdo A lo mejor Podría estar En Esta calle De aquí Para arriba Lo vamos a verificar Una segunda vez Vale Que estas calles Son Si Este torneo Es un error Estas gentes Son fuertes Devotas de Ares Pero esto va demasiado lejos No se someterán fácilmente A un nuevo rey Elegido en torneo Solo se me ocurre Uno al que aceptaría Aquiles Y no va a luchar Se está tramando algo Lo descubriremos En la arena Lysias Ah Rey Jasón El juicio ha sido Esclarecedor Soy Lysias Árbitro del gremio De mercaderes De Micenas Dime Lysias ¿Has notado algo raro En el mercado? Lo cierto es que no Lo único digno de mención Es una disputa entre dos mercaderes Ya Tu tribunal La acostumbra a recibir demandas Me pregunto si podrías ayudarme Dos mercaderes Oro y Egístrato Se disputan un jarrón Los conozco Estoy al tanto de la situación Estoy en un brete Yo fui quien le compró el jarrón a Egístrato Ostras ¿Entiendes? Y ahora Debo decidir En el asunto Agradecería una opinión objetiva Venga Vamos a ayudarle Te ofrezco mi consejo En su justa valía Agradecido Dices que has visto a esos hombres ¿Conoces los hechos del caso? Si Si Pues en tu opinión ¿Quién tiene razón Y quién no? La naturaleza del contrato Favorece al vendedor Egístrato Pero las palabras Al comprador Poro Pero bueno Vamos a ver Es que Es que Es que Es que Todo depende Porque a mí Lo que me haría falta Sería ver realmente el jarrón ¿No? Y que Es que vamos a ver La naturaleza del contrato Favorece al vendedor Egístrato que es Que vende el jarrón Pero las palabras Al comprador A Poro Entonces ¿Qué es lo que pasa? Poro ha comprado un jarrón Pero que no le ha llegado Entonces La cosa está En que si luego le va a llegar el jarrón Entonces no pasa absolutamente nada Pero si luego Al final No va a obtener su jarrón Entonces Ese sí que va a tener un problema Tiene que devolver el dinero Yo por lo menos lo veo así Poro tiene la razón Egístrato tiene la razón Mira yo Yo Lo que yo quiero entender Es que realmente En el barco No llegó el jarrón O ambos tienen razón Es que No sé si es que este también Acaba de decir Que él fue el que compró el jarrón Venga Voy a decir Que Poro tiene la razón ¿Vale? Venga va Me la voy a jugar El contrato es un contrato Egístrato Debería haber especificado Lo que accedía a vender Dado que el jarrón en cuestión Era el único objeto De su clase en el envío Pertenece a Poro Egístrato Abonará a Poro El beneficio de la venta Menos la suma Que en principio acordaron Supongo que tienes razón Será una dura lección Para Egístrato Pero la ley Es la ley Quedo agradecido Rey Hasson Por tu perspicacia Iré a informar A esos dos De mi decisión Preferiría trabajar En las minas de sal Que ser funcionario De un gremio Bueno ya está Venga Vámonos Ahora tendremos que ir A la misión principal Vamos a ir a la misión principal Y vamos a hablar Con Con el rey Esta parte se abre Vamos Tras las puertas Están los dominios reales Si ¿Deseas entrar? Si Si ¡Elevadla! No busques problemas En los dominios reales O los encontrarás Vamos a ver Si no son Los personajes Son los objetos Venga ¿Dónde se encuentra? Ustras tío Está todo de ajo Pero en concreto Tendríamos que ir Recto 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 Hasta llegar Por aquí Se supone que Más recto todavía ¿No? Hasta por allí Por aquí nunca hemos venido ¿No? Uy ¿Qué ha pasado? Ah El juicio El juicio Y un escenario de arena Donde los actores Sangran sus frases Ante un coro frenético Yo creo que es por aquí Yo sin ver el mapa Creo que aquí Ahora a la izquierda Tendríamos que tener al Uy Pues no está ¿No? Ah sí Es posible que esté por aquí Ah esta es la arena ¿No? Una demostración Sin par Aquiles Ya ya Que vengan las chicas Ah rey Jasón Enhorabuena Por un juicio De lo más Entretenido Debo reconocer Que me sorprendió El final Pero los beneficios Pronto aliviaron El golpe Vale Y Y el trato con Docom Vamos a ir directo A de suyo Dicen que has contratado A un nuevo luchador Un Jonio Me gustan los talentos exóticos Lo has visto ¿No? Un espécimen estupendo ¿Y qué pasa si gana? ¿No temes la reacción de la gente? Micenas es por encima de todo La tierra de Ares Gobernaría el más fuerte Ya sea por Astero o no Lo entenderían Suponía que querrías Que luchara a Aquiles Ahora ni siquiera Tienes un torneo No soy un negrero Si el hombre no quiere luchar No puedo obligarle Aquiles es un gran guerrero Puede que el mejor ¿Pero de veras lo ves de rey? Pues sí Para ser feliz A Aquiles le basta con tener siempre la copa y la cama llenas Voy a decir que oculta algo ¿Tienes la oportunidad de organizar el mayor torneo de Micenas ¿Y la dejas pasar? ¿Tramas algo, Patroclo? Lo sé Mi buen rey Acabas de superar un juicio por combate ¿De veras deseas someterte a otro por mancillar mi buen nombre? Que tengas un buen día Un ser detestable Volvamos a hablar con Aquiles Quiero escuchar sus razones para no luchar Bien Vamos a buscar en el mapa a ver donde se aloja Aquiles Aquí en la otra punta Claro que sí Esta es la arena, claro Esta es la arena, claro Entonces tenemos que rodear toda la arena Pues la rodeamos Sin problema Vámonos por aquí Tío, pues que yo Que yo me haya pasado este juego Y que no me acuerdo de nada de esto Tío Es posible Es que no me acuerdo de nada Si yo creo que de lo único que me acuerdo Son de ciertos malos finales Y poco más Pero no me acuerdo No me acuerdo De toda esta historia De toda esta parada Es que no me acuerdo de nada Venga Vamos Más que nada Por los aposentos del campeón Vía libre Vamos Que supuestamente Las dependencias Ah Aquí es donde estaba este Claro Ya sé donde va a estar Ya sé donde va a estar Ahí al fondo Claro Claro que todo esto son Los gladiadores Por llamarlo de alguna manera Y aquí están Las puertas de Aquiles Claro que antes no habíamos helado Aquiles Aquiles Soy Jasón ¿A dónde vas Aquiles? Vuelve ¿Qué ocurre? Ahora mismo estoy Ocupado ¿Por qué no participas En el torneo? Aquiles Dile que deje el vino En la puerta Te estamos esperando Pues llenaos las copas Y seguid esperando ¿Y a ti qué te importa Si yo lucho Vamos a ver A todos les incumbe Pues sí A todo el mundo Le importa Quién reinará En Micenas Bah ¿Para qué quiero yo Una corona? ¿De qué me sirve El puño de Ares? Que el Jonio Ocupe el trono Y que él lidie Con mercaderes Y granjeros Para mí Sería peor Que el tártaro Vale Cobarde Vago Ignorante Le voy a amenazar Ahí un poquillo ¿Vale? Estás tirando tu vida Por la borda Recuerda con quien hablas Soy Aquiles Escucha como me aclaman Cuando piso la arena Se diría que se les aparece El mismísimo Ares Una pérdida de talento Una pérdida de talento ¿El más bravo? No eres nadie Aquiles ¿Crees que te recordarán Como el más bravo luchador De la historia? Te recordarán Por lo que no has hecho Todo tu potencial Desperdiciado En un absurdo deporte Aquiles Asesino de ladronzuelos Y mercaderes endeudados Ese será tu legado No gastes saliva Si quieres impedir Que gane un jonio Pelea tú Así Llevarás los reinos A la ruina Aquiles Que nos aburrimos Ven ya Ahora si me disculpas Es la hora de Mis masajes ¡Aquiles! Mecio engreído ¿Y ahora? Prosigamos la búsqueda Debemos localizar A esos Lingua Nigra Podríamos ver Si el senador Anaxágoras Tiene alguna nueva O Alexion El guardia De la atalaya de Ares Parecía dispuesto A ayudar Y el sempiterno Khufú Quizás sus espías Hayan descubierto algo En todo caso No podemos cruzarnos De brazos En marcha Bueno Creo que vamos a dejar Vamos a dejar este capítulo Yo creo que aquí ¿De acuerdo? Y en el siguiente capítulo En el siguiente Vamos a seguir buscando Más pistas ¿Vale? Porque las pistas Las pistas están Que Que nada Con la negativa de Aquiles A participar en el torneo El jonio Dokon No tiene rival Que se puede hacer Para evitar Eliminantes Vale Pues entonces Ha dicho Ha dicho Que tendríamos que irnos A lo de la atalaya Que ya no me acuerdo Donde estaba Creo que estaba Por esta zona de aquí Creo 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 que sí Creo que lo de la atalaya Creo que estaba aquí Después Había dicho De que Hablar con Khufú Que Khufú Estaba aquí O uno de los espías Se pondría en contacto Conmigo ¿Y quién ha dicho más? ¿Qué ha dicho más? ¿Ha dicho otra cosa más? ¿Verdad que sí? Joder Tío Qué mala memoria Bueno y ya está Vamos a ir Vamos a ir a por eso ¿Vale? Y ya está Chicos Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego